Muchas gracias por haber compartido su tiempo con vosotros. Quiere de la importancia de la revolución. Sobre la importancia de las bendiciones. Quiero agradecerle a Dios y quiero agradecerle también a Fernando desde México, Monterrey. Fernando, para todos los estudiantes aquí también, y le quiero agradecer a todos los estudiantes allá de Nicaragua, nuestros estudiantes de la universidad y secundaria. Para nosotros es un gran placer de tener a Fernando Sierra. Fernando trabajó conmigo por muchos años en la empresa de Summit Homo y no voy a dejarle tanto introducción, voy a dejar a Fernando que nos cuente un poco de él. Fernando es un buen amigo, le agradezco muchísimo que él tuvo la oportunidad, ya que tiene un calendario bien apretado, con muchas reuniones y todos. Pero quiero agradecerte, Fernando, de que nos has regalado tu tiempo hoy y que nos has de compartir un poco acerca de tu profesión y darles consejos profesionales a estos estudiantes que ellos trabajan duros, son de las comunidades rurales de Nicaragua y ellos han hecho todo lo posible para salir adelante y son estudiantes muy dedicados en el programa que tenemos en Nicaragua que se llama Solamente una Oportunidad, Just One Opportunity. Nuestra visión es de poder romper el ciclo de progresas, poder tratar de proveer las herramientas necesarias para que nuestros estudiantes puedan ellos superar. Entonces, lo más importante en nuestro programa es la dedicación de los estudiantes. Trabajamos con una cantidad de estudiantes secundarias, de universidad, con pastores, y trabajamos también en las partes rurales, en proyectos comunitarios, cuando se aparecen las oportunidades. Entonces, tú sabes muy bien, Fernando, tú del programa que tengo, ya te lo había contado hace mucho tiempo, pero bueno, Fernando, sin nada más, quiero dejarte el tiempo a ti y para que compartas, y desde Monterrey, una ciudad que la recuerdo mucho, que pasé mucho tiempo ahí, y bueno, desde mi parte, mil gracias y te dejo el tiempo. Muchas gracias, Roger. Y bueno, para mí también es una bendición y un placer poder estar con ustedes el día de hoy. Sí, como comenta Roger, es muy importante que podamos entender que el trabajo arduo y el esfuerzo sí genera beneficios, sí genera bienestar, sí genera recompensas. Entonces, todo el esfuerzo que ustedes están haciendo, créanme que se va a ver cristalizado, pero hay que, en los momentos más difíciles, hay que todavía aumentar las ganas, la intensidad del trabajo, de la tenacidad, porque esa es la manera en que ustedes van a poder ir viendo poco a poco esos cambios. Y así nos ha tocado a muchos, sobre todo en Latinoamérica, es una cuestión que lo vivimos día a día, y por supuesto que las adversidades siempre estarán presentes y los problemas, pero la manera o la disponibilidad, la disposición con la que tomemos estos retos es lo que nos va a poder llevar a buen puerto. Yo les quisiera comentar, soy Fernando Sierra, como ya comentó Roger, actualmente yo trabajo en la empresa Sumitomo, es una empresa de manufactura, específicamente en la parte de transmisiones, se los pongo de una manera un poco más aterrizada, todo lo que tiene que ver con las bandas transportadoras, todo lo que tiene que ver con molinos, con temas de extracción de materiales, se mueve por medio de motor reductores, entonces ese es el principal negocio que tiene la empresa. La empresa es japonesa, llevo yo 11 años trabajando en la empresa, actualmente yo trabajo para el corporativo de Japón, aunque vivo físicamente en Monterrey, anteriormente estuve como 8 años como gerente de mercadotecnia para la parte de Latinoamérica, entonces conozco bastante bien la región de Latinoamérica, conozco de las áreas de oportunidad, pero sobre todo de las posibilidades de desarrollo que hay, entonces hay un mundo de posibilidades en este sentido. Originalmente yo estudié ingeniero industrial y como ingeniero industrial, yo la verdad no tenía muy claro lo que estaba estudiando, si les soy bien franco, yo quería ser ingeniero, pero a mí me llamaba mucho la atención la parte de administración, entonces encontré esta carrera que de alguna u otra manera me dio la posibilidad de hacer una especie de fusión entre dos áreas que yo quería explorar, ingeniería y administración, y me llevó a la parte de los procesos, de cómo hacer más eficientes los procesos, de cómo poder hacer más con menos, y esa es la filosofía de vida que yo he tratado de tener desde que yo estudié la carrera. Lamentablemente los recursos no son infinitos y tenemos que ver la manera de hacer más con menos. Yo la verdad es que, y no es una generalidad, tengo que aceptarlo, yo trato de cuidar mucho el dinero de la empresa, no porque, pues no es mío, es de la empresa, pero es la cultura que yo he tenido desde que me tocó a mí estudiar la carrera, cómo poder eficientizar los recursos, y no significa no hacer las inversiones que se tienen que hacer, pero tratar de ser muy responsables en el manejo de los recursos, en el manejo de los presupuestos, en tener la mayor transparencia posible. Esto genera confianza, y son círculos virtuosos. Es la manera en la que yo me he tratado de conducir toda la vida, y sinceramente hasta el día de hoy puedo dormir tranquilo todas las noches, y créanme que esta es la principal recompensa que podemos tener. Cómo poder estar tranquilos con lo que estamos haciendo, y estar seguros de que podemos hacer el bien, de a veces en mayor, a veces en menor medida, pero sí buscar ese aliento. ¿Cómo terminé yo en la parte de mercadotecnia? Pues les comento muy brevemente, estudiando una maestría de finanzas, después entré a un trabajo en una universidad, en el Tecnológico de Monterrey. Confiándolo, por favor. Yo estaba previamente en una acerera, que se llama Ternio, y cuando entro al Tecnológico de Monterrey, me dan la posibilidad, al tener una beca prácticamente del 100% de estudiar una maestría en mercadotecnia, yo la estudio, y me doy cuenta que esa era una pasión que a lo mejor yo no había explorado. Entonces siempre hay que estar dispuestos, y siempre hay que estar abiertos, pues a explorar nuevas áreas de estudio, nuevas áreas de trabajo, porque uno puede encontrar una pasión que probablemente estaba dentro de uno, pero que no la había podido desarrollar. En ese caso ya me empecé yo a conducir a la parte de mercadotecnia, precisamente todo lo que tiene que ver con marcas, y eso me llevó a estar en su mito. Entonces, trato de ser breve en esto, nada más para darles un poquito de contexto de lo que me ha tocado a mí desarrollar en las áreas que he estado, pero soy todo oídos. Roger, no sé si quisieras que habláramos de algo en particular, o si hay alguna duda, pregunta. Sí, muy bien. Ana Julia, Ana Julia en Nicaragua, ella es la encargada del programa ahí en Nicaragua. Ana Julia, ¿tiene alguna pregunta específicamente para Fernando? Informe a lo que él ha comentado, él mencionaba algo muy importante, hacer más o menos, ser muy eficiente con los recursos, que eso crea confianza y la transparencia, también crea la confianza que él habló en una parte muy crítica. Ana Julia, ¿tienes alguna pregunta para Fernando? Bueno, sobre todo, buenos días, es una bendición tenerlo y compartir este tiempo con ustedes y con todos estos jóvenes, que es de mucha importancia compartir estos temas que son de mucha eficiencia para nosotros los jóvenes, para así educarnos, tanto en la área profesional, también en la área personal, para así llevar un trabajo más eficaz. Y gracias por estarnos compartiendo su historia, esto nos ayuda a reconocer más acerca del valor que le debemos que dar a nuestra preparación, a nuestra formación día con día. Muchas gracias, Ana Julia. A Yasmina, Yasmina también es ella es una asistente de proyectos en el programa, y Yasmina, ¿también tiene algún comentario, algo para Fernando? Buenos días, es un placer compartir con ustedes este tiempo, nada más que agradecerle, porque yo sé que el tiempo de ustedes es muy valioso, y querernos reforzar a nosotros, nuestra área educativa, y nuestra área personal, es algo que se le tiene que agradecer. Ok, muchas gracias a Yasmina, a Ana Julia. Fernando, en la parte crítica aquí, me gustaría comentar algo muy importante. Creo que tú mencionaste una parte muy importante que hice hacer más con MEN. Nuestros estudiantes son de comunidades muy humildes, con muy pocos recursos, y ellos son, les digo yo, son campeones y campeonas, son hombres, damas y caballeros que hacen todo lo posible con el poco recurso que solamente una oportunidad le ofreces. Ellos hacen mágica, como le llamo, para, le llamamos, y los estudiantes pueden ser testimonios de esto. Ellos están ahí enfrente, que es lo que estoy hablando aquí, reciben la poca ayuda que reciben del programa, es solamente una oportunidad, ellos hacen todo lo posible para poder, el transporte, la matrícula de la universidad, y todo esto. Entonces, Fernando, ¿cómo, si ellos crean estas habilidades de temprana edad, con sus propios recursos, que vienen de comunidades muy humildes, que no tienen tantas posibilidades, si ellos explican esto, hacer más con menos en su profesión en el futuro, ¿cómo tú miras, cómo esto lo hacen a ellos a ser mejores y suficientes empleados y tener mejores oportunidades en el mundo laboral? Claro, claro, te agradezco. Bueno, primeramente, nada más contestando un poco los comentarios ahorita, el tiempo es valioso, el de todos, y yo les agradezco mucho que estén aquí también, entonces, es un honor para mí estar platicando con ustedes. Y, por el lado de la pregunta que haces, es bien importante, Roger, porque yo lo que me he dado cuenta a lo largo de mi vida como estudiante y en mi vida profesional, es que tratamos de abarcar mucho. Los seres humanos, yo creo que por diseño original, tratamos de abarcar mucho y es ahí donde nos frustramos y es ahí donde a veces sentimos que no avanzamos. Voy a poner un ejemplo muy típico. Queremos siempre empezar el año con 12 propósitos y desde ahí ya estamos mal. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene que concentrarse y tiene que tener metas muy particulares. Entonces, lo principal para hacer más con menos es ponerse metas muy, no voy a decir fáciles de conseguir, pero muy medibles que se puedan medir fácilmente y tratar de que no sean a demasiado largo plazo. Si esas pequeñas metas las podemos ir generando de una manera que tengan una consistencia y poder tener a largo plazo una visión, genial. Es bueno eso. Yo, por ejemplo, cuando era joven, cuando estaba estudiando la, pues cuando empecé a estudiar la carrera, mis metas eran muy ambiciosas a cada 10 años, pero yo decía, ok, es una visión más que una meta. lo que yo trataba de hacer año con año es decir, bueno, este año me voy a enfocar en tal cosa en particular y eran objetivos muy pequeños a lo mejor. Era, por ejemplo, no sé, subir mis calificaciones en la carrera o empezar a hacer prácticas profesionales en una empresa y trataba de que eso poco a poco me fuera llevando donde yo quería. Entonces, es bien importante tratar de enfocarse. A veces no va a funcionar, a veces vamos a fracasar, pero lo importante es entender que es algo que necesitamos experimentar por carne propia. No darnos por vencidos antes de intentarlo. A veces vemos hacia atrás lo que hemos logrado y más ustedes que, como dice Roger, son unos héroes porque obviamente las condiciones no son las óptimas y aún así ustedes siguen adelante, eso no tiene precio. Por gente como ustedes, el mundo ha podido evolucionar porque el estar en una zona de confort es lo peor que nos puede pasar. Nadie avanza y todos retrocedemos. Entonces, dense cuenta de todo lo que han podido lograr y cómo esos pasos los van a llevar poco a poco a conseguir más y mejores éxitos en su vida personal y profesional. Encontrar un balance. Una cosa que yo podría decir que es uno de mis mayores errores a lo mejor es no tener ese balance de la vida personal y la vida profesional. A veces es muy difícil para conseguir lo que uno está buscando, pero ese balance nos permite también tener una paz interior y un mejor equilibrio en las decisiones que tomamos. Temas tan importantes como el sueño, tratar de dedicarle las horas correctas a dormir para poder estar al 100% día a día. Entonces, es importante poder encontrar ese balance. Y yo les digo de otra manera, en la escuela estamos acostumbrados a que vemos infinidad de temas, pero aquí lo importante es qué les apasiona y sobre esos temas que ustedes encuentran en una pasión que lo vayan tratando de conectar con su día a día. Les pongo un ejemplo, a mí cuando yo era estudiante en la primaria, en la secundaria, aquí en Monterrey, la geografía era mi principal pasión y actualmente yo me dedico al tema de marcas, de branding y ustedes dicen, bueno, ¿qué tiene que ver? pues tiene que ver mucho porque es, es a final de cuentas la geografía estamos hablando de mucha información de muchas marcas de países, de lagos, de ríos, de montañas y a final de cuentas está conectado. Es un tema de visualización, de representación, de valor, de marca, de un país. Entonces, yo encontré, por ejemplo, esa conexión, pero imagínense ustedes que les guste mucho, voy a hablar de qué podemos hablar de el tema de la naturaleza, el tema del medio ambiente, por supuesto que eso lo pueden estar ustedes estudiando pero lo pueden conectar también con la vida real. Entonces, tratar de hacer esos enlaces entre lo que ustedes estudian y lo que ustedes viven les va a dar la oportunidad poco a poco de ir acrecentando sus conocimientos y sus habilidades para ponerlas en práctica. por eso es importante encontrar esos nichos. Roger, creo que estás en mute. Fernando, excelentísimo. Creo que como tú mencionabas, algo muy importante es encontrar esa pasión. Y creo que la pasión, como dices, desde muy temprana edad y mencionaste acerca de que encontraste una clase que te gustaba la geografía y encontraste esa pasión y yo sé que a ti te encanta viajar por el mundo y en diferentes países es algo que aprende uno mucho acerca de otras culturas y todo. Es excelentísimo y el trabajo que eso te exige también. Otra cosa que tú mencionaste fue no darnos por vencido antes de intentarlos. damas y caballeros que están ahí en Nicaragua, creo que Fernando nos está aquí de conocer también es que algunas veces puede ser el reto tan grande que parece que no le vemos salida, no le vemos cómo vamos a usar esa etapa de este reto, pero no darnos por vencido es muy importante que él mencionaba antes de intentarlo. Y la otra es el balance. Fernando, estoy en el mismo sentido contigo acerca del balance de la vida profesional y la vida personal porque cuando uno ya llega a maduro, a adulto, se casa, tiene su familia y cómo uno hace esa diferencia es una parte muy crítica para poder para tener una vida equilibrada que nos ayuda a ser mejor y más eficientes. Gracias, Fernando, por eso que me aconsejo. por la otra parte que te iba a preguntar, tú eres un maestro de una de las universidades bien distinguidas en México, del Tecnológico de Monterrey. Tú eres maestro, tú enseñas en el mundo digital del mercadeo, no solamente eso, pero tú tienes mucho conocimiento de la ciencia, de la parte comercial y todo, de negocios. Díganme que cuando a estos jóvenes que están en Nicaragua, que ellos están en la universidad, algunos están en la secundaria todavía, ¿qué consejo tú le das como profesor de una de las universidades muy distinguidas en México y que eres que comparte conocimiento con muchos estudiantes? ¿Qué consejo tú le das a estos jóvenes para que ellos se preparen mejor hacia el futuro? Muchas gracias, Roger. Sinceramente, aprovechen al máximo su etapa de estudiantes. Ese es, yo creo que el principal error que veo yo en mis estudiantes, no en todos, por supuesto, pero sí que a veces lo que quieren es que el tiempo se pase rápido, ya quieren terminar la carrera, la maestría y ese es un error que todos tenemos cuando somos estudiantes. Yo también fui estudiante y probablemente en muchas ocasiones cometí el mismo error, pero cuando uno termina de estudiar y ya se enfrenta 100% a la vida laboral, ya está 100% enfocado en el trabajo, uno recuerda cuando era estudiante y probablemente recuerda en el sentido de que hubo ciertas cosas o ciertas oportunidades que no tomó uno como estudiante. Entonces, es bien importante. Una cosa que yo le digo a mis alumnos es, en la escuela es donde se debe de echar a perder, no en la vida profesional. Uno tiene que aprovechar los estudios para equivocarse. Probablemente las técnicas de estudio que uno implementa no funcionan, entonces se vale estar explorando nuevas técnicas de estudio, de aprendizaje para que encuentre cada quien la que le funcione. Yo tenía compañeros que estudiaban libros y libros y libros antes del examen, a mí eso no me funcionaba. Yo tenía que hacer unas guías con unos esquemas prácticamente con dibujos para que mi cerebro pudiera recordar las ideas fuerza y la verdad me funcionaba perfectamente bien, pero si yo me hubiera puesto y lo hice algunas veces y me di cuenta que no funcionaba a leer, leer y leer para un examen, no me funcionaba y hay gente que le funciona perfectamente. Entonces, todos somos diferentes, todos tenemos competencias distintas. lo que le funciona a una persona no significa que le va a funcionar a otra, entonces tenemos que encontrar que nos funciona mejor y aprovechar al máximo el tiempo y del estudio porque eso les va a dar a ustedes la posibilidad también de acrecentar su conocimiento al momento de desarrollar una labor profesional. Conozco mucha gente en el ámbito profesional que pareciera y perdón que lo diga como si no hubieran estudiado ni siquiera la secundaria y es gente que tiene carrera profesional y ¿por qué pasa eso? Pues porque no se concentraron al estudiar porque cometieron el error de no enfocarse en lo que les iba a dar esas competencias y si me permiten les voy a dar un tip que a mí me funcionó completamente. Hay tres cosas fundamentales para crecer profesionalmente y no quiero decir que sean fáciles pero si se enfocan en eso y lo empiezan a desarrollar desde ahorita que son muy jóvenes créanme que les va a cambiar la vida. Saber inglés usar bien PowerPoint y usar bien Excel. créanme que son tres cosas que independientemente lo que se vayan a dedicar ustedes les puede cambiar la vida y nunca se me va a olvidar que mi primer trabajo siendo yo estudiante no les importó lo que estaba estudiando no les importó mis capacidades mis calificaciones a nadie le importan las calificaciones cuando ya uno es profesional lo que les importa es competencias y a mí me preguntaron ¿sabes inglés? ¿sabes Excel? ¿sabes PowerPoint? y créanme que eso fue lo que me abrió las puertas a mi primer trabajo profesional entonces a veces por eso les digo hay que enfocarse en cosas muy puntuales para poder dar el siguiente salto y ya para terminar les comento conozco gente que tiene maestrías que no sabe usar bien Excel que no sabe usar bien PowerPoint y que no sabe bien inglés y profesionalmente se quedan estancados entonces a veces cosas tan simples pueden hacer la diferencia y yo sé que no es fácil y yo sé que va a dedicar tiempo pero es nada más un tip que les quiero compartir Fernando excelente creo que esos tres tips son muy importantísimos yo creo que nuestros estudiantes ahí en Nicaragua desde Nicaragua se va con Nicaragua en la parte norte de Nicaragua pueden estar tomando a punto de eso y es verdad porque yo contrato mucha gente y una de las partes muy críticas que yo pruebo rápido si alguien sabe Excel o no le doy un aporte financiero y análisis financieros y como tú sabes muy bien esa es una habilidad muy crítica para poder hacer análisis financieros poder descifrar los números y dar explicaciones y dar recomendaciones a los gerentes también en la parte de inglés como tú dices en Nicaragua especialmente en Latinoamérica sabiendo de inglés te da una ventaja mejor para poder en el mundo laboral Fernando yo te agradezco muchísimo por tu tiempo y todo pero voy a preguntar si alguno de los estudiantes que tenemos ahí Fernando si nos permite unos dos minutos más y alguno de nuestros estudiantes y espero que sí que nuestros estudiantes vayan a hacerles preguntas especialmente los estudiantes de la universidad los emprendedores que están ahí también hay preguntas para Fernando y me gustaría que le hicieran algunas preguntas de la parte de nuestros estudiantes y bueno ¿tienen alguna pregunta basada en lo que Fernando habló y lo que él comentó compartió su experiencia como maestro en el mundo laboral algunos de ustedes allá en Nicaragua de nuestros estudiantes de la universidad tienen alguna pregunta para Fernando ok pues llega cerca ahí para que podamos verlos ahí a ustedes buenos días mi nombre es Yaris Ramirez soy estudiante de la carrera de licenciatura bueno lo que quería recalcar más que todo es un comentario acerca de un punto que fue muy importante para mí que el cual fue siempre hay que estar abierto a explorar nuevas experiencias creo que como jóvenes que estamos en un proceso de aprender es algo muy importante ya que a través de explorar nuevas experiencias vamos a desarrollar nuevas habilidades de adquirir nuevos conocimientos y también en base a eso vamos a tener obstáculos que eso es lo que nos van a hacer crecer como personas a través de esta experiencia y por eso considero que fue algo muy importante que hayas compartido con nosotros ya que a través de estar abierto a explorar este tipo de experiencia podemos ir formándonos en nuestra profesión como también en el ámbito personal muchas gracias muchas gracias por tu tiempo alguien más quiere alguna pregunta gracias con toda confianza no tengan no tengan pena si tienen la mano ahí atrás y me gustaría me gustaría que si puede pasar en frente y los caballeros no se dejen por vencidos los caballeros buenos días mi nombre es Sarai García yo estoy estudiando licenciatura en enfermería me llamó bastante la atención lo que dijo que las cosas pequeñas hacen gran diferencia y también el enfocarse en algo es como tener ventaja no hay que por ejemplo imaginarnos tantas cosas y en las pequeñas cosas podemos sobresalir y hacerlas mejor gracias por el tiempo me gustó mucho su experiencia de vida en lo que es la educación me llevó grandes consejos de usted y gracias por compartirlo gracias a ti Sarai muchas gracias a alguien más algunos de los caballeros las damas Fernando tú nos motivaste muchísimo muy bien me alegra mucho buenos días mi nombre es Rafael Licegmes de Matamoro estoy cursando mi carrera ya tengo mi quinto año de contabilidad a mí me llamó a mí me llamó mucho la atención lo que es sobre las metas uno siempre se tiene que poner metas no ponerse tantas metas sino que enfocarse en una y enfocarse cuando uno se pone meta gracias por su consejo nos va a servir de mucho y vamos a salir siempre adelante gracias por su tiempo también a ustedes los dos y a a todos gracias gracias Rafaela muchísimas gracias ¿alguno de los caballeros? ¿alguien más? ok bueno muy buenos días mi nombre es Danielia Mesa soy estudiante de primer año de Derecho bueno primeramente quiero agradecerles por compartir con nosotros su conocimiento muchas gracias porque a través de ustedes nosotros también podemos adquirir nuevos conocimientos y compartirlos con demás personas me llamó mucho la atención el punto donde dijo que no debemos rendirnos me llegó mucho porque es algo tan fuerte y tan lindo que y a la vez tan real no debemos rendirnos aún cuando ya hemos alcanzado un objetivo es muy importante seguir no rendirnos compartir conocimientos con las personas mantener en práctica la solidaridad la amabilidad para mí es algo muy importante y no rendirnos esa frase cubre tanto espacio en nuestra vida tanto en lo personal lo profesional en la educación para mí es algo muy importante y es algo que le debo de agradecer porque además de mantenerlo es algo que me lo recordó no debemos rendirnos aún cuando nosotros ya hemos alcanzado nuestro objetivo cuando ya estamos en el punto de haber cumplido una meta es cuando debemos seguir cumpliéndonos personalmente seguir ayudando y seguir manteniendo en práctica lo que es la amabilidad y la solidaridad muchísimas gracias por haber compartido con nosotros su tiempo su experiencia cómo fue su vida y cómo sigue siendo en el ámbito laboral profesional muchísimas gracias nos llevamos de usted un conocimiento muy grande muchísimas gracias a los dos muchas gracias mil gracias gracias a ti algunos de los caballeros muy bien excelente buenos días pues bueno yo en lo personal no me voy a ir con sentimentalismos es más una pregunta para Fernando y su persona Roger que ustedes ya como profesionales que se han desarrollado ya profesionalmente como dijo Fernando cómo combinan cómo tienen su balance entre su vida personal y su vida laboral lo pregunto yo como actualmente sigo siendo estudiante y he estado empezando a laboral y me gustaría saber que ustedes personalmente qué comentario me darían para lograr un balance entre el trabajo y mi vida y la educación o sea cómo logro conseguir un balance entre ellos tres exactamente Fernando ¿quieres compartir un poco? sí claro que sí disculpa ¿cuál es tu nombre? Juan Montestillo hola este bueno sí mira déjame déjame te comparto un poco es complejo es complejo porque cuando estamos nosotros interactuando en diferentes ámbitos en el caso por ejemplo de Roger que es papá es esposo es profesionista es complejo encontrar ese balance en mi caso yo no tengo hijos pero estoy casado tengo obviamente mi trabajo principal y aparte tengo mis clases entonces son tres cosas que tengo que balancear y la verdad es esta tenemos que saber que no vamos a poder ser perfectos en ninguno de todos los ámbitos que estamos manejando si estuviéramos un por ciento enfocados en una cosa es fácil buscar la perfección no necesariamente encontrarla pero sí buscarla pero cuando necesitamos hacer un balance es aceptarnos a nosotros mismos imperfectos saber que vamos a tener que cometer alguna vamos a llamarle pues no un error pero sí dejar de hacer ciertas cosas que a lo mejor pudieran llevar a la perfección en cierta actividad que hacemos ¿por qué? porque nunca se acaba el trabajo nunca entonces por más que queramos nosotros todos los días terminar todo lo que tenemos que hacer tanto en el trabajo como en la escuela como en cualquier ámbito de vida nunca vamos a poder llegar a decir cumplí al 100% y también con la gente con la que interactuamos los jefes los maestros también nunca van a estar satisfechos al 100% entonces no podemos basar nuestra autoestima ni nuestra felicidad en función de lo que los demás piensan de uno ese es un error que a veces cometemos de que queremos satisfacer al 100% a la pareja al jefe al maestro y es imposible lo que tenemos que estar conscientes nosotros es que demos lo mejor de nosotros para lo que nosotros queremos en este caso encontrar un balance entre nuestra vida personal y profesional pero si es importante se lo resumo en esta frase si estoy trabajando y estudiando al mismo tiempo pues no voy a poder buscar 100 y 100 pero si puedo a lo mejor 80 y 80 85 y 85 y es mejor 80 y 80 dan 160 a solamente el 100 si estuviéramos solamente trabajando solamente estudiando excelentísimo creo Fernando creo que lo has dicho muy bien y una de las partes muy críticas en el balance en el balance profesional y personal es una parte muy crítica y tú estás joven tú estás comenzando tus estudios y estás también trabajando pero de tu si estuviera en tus zapatos y si estuviera en la posición de la tuta que estuve por mucho tiempo creo una de las partes muy críticas es como decía Fernando tener dar lo mejor de lo que uno fuera sin ser demasiado estricto en uno y decir bueno que no no saqué el 100% en esto sino que dar lo mejor y que una cosa que a mí me encantan los jóvenes los profesionales también es cuando tú tienes tú estás llevando tus estudios y al mismo tiempo estudiando entonces estás tratando de balancear el tiempo que es muy importante porque cuando llegas como a la edad de nosotros como Fernando yo tengo tres tengo un de mi esposa tres niños y todo entonces uno tiene que tener un balance en el cual puedas dar lo mejor que yo pueda en la empresa donde estoy invertir lo más que pueda en equipo y a través de eso y al fin del día saber que di lo mejor de mí y que no me voy a hacer que tengo que trabajar cinco horas más no sino que he dado lo mejor y lo mejor he dado y entonces en ese tiempo tratarlo de dedicar a tu familia para mí como decir es pasar tiempo con mi esposa pasar tiempo con mis hijos porque ellos son alguien me decía a mí el trabajo lo puedes encontrar en otro lugar pero tu familia nunca la vas a encontrar una familia nunca la vas a encontrar entonces que lo que es muy importante es saber valorar lo que es importante cuando uno sabe valorar lo que es importante entonces sabe también balancear el tiempo y balancear el tiempo es algo muy importante que no solo a Fernando y a mí me ocurre sino que a ninguno a todos los profesionales de allá cómo balanceamos esto porque algunas veces podemos pasar demasiado tiempo en el trabajo ignoramos a nuestra familia que en mi punto de vista veo que si ignoramos a nuestra familia al fin de todo llegas a casa y tal vez no hay esa conexión esa conexión tal vez el niño está enfermo tu esposa está cansada o lo que sea entonces es muy importante tener un balance y para mí como decir mi trabajo que tengo solamente una oportunidad mi familia entonces para mí tener un balance es también hay dos puntos que uno tiene que dejar cosas que alguien las haga para uno poder aclarar la mente y enfocarse en lo más importante gracias muy buena pregunta alguien más alguno de los jóvenes alguna otra pregunta de los jóvenes otro alguna pregunta de parte de la Fernando bueno si no hay aquí una pregunta a Ana Julia y a Jasmina algún comentario final o alguna pregunta para Fernando bueno estuvo muy interesante la conferencia que estuvieron compartiendo en los temas que fueron muy primordiales pues porque sinceramente nosotros necesitamos retroalimentarnos a diario y escuchar consejos pues de personas que ya han pasado ya están viviendo esa experiencia eso nos ayuda a ser mejores y tratar de enfocarnos en lo más primordial de nuestra vida este yo yo sinceramente como encargada de solamente una oportunidad acá en Nicaragua me siento muy muy feliz de compartir este tiempo ya con ustedes dos porque sinceramente su tiempo es muy limitado y yo sé que están dedicando este tiempo para darnos un mejor conocimiento acerca de la vida real porque a veces nosotros necesitamos reconocer lo que realmente se está viviendo en esta sociedad para poder aprender a mejorar nuestra educación y nuestra formación a diario y bueno es muy interesante hablar de estos temas para la mayoría de nosotros que somos jóvenes que nos ayudan a ser mejores y sobre todo más los jóvenes que vienen de comunidades porque no tienen acceso a muchas cosas que tal vez ustedes como profesionales a donde están vienen ese acceso entonces es necesario también inculcarles a ellos esos valores que se deben de aplicar y también las experiencias que ustedes han vivido que es necesario para que ellos tengan una idea más clara acerca de cómo llevar a cabo sus metas sus objetivos y bueno este así como ellos compartieron con ustedes también al respecto yo lo miré que estaban muy concentradito poniendo atención porque yo sentí que fue de mucha importancia el tema y también sus experiencias profesionales porque esto se vive a diario y lo más importante es que nos educamos a través del reforzamiento de otras personas también que ya tienen la capacidad de poder aportarnos buenos conocimientos y estamos muy agradecidas pues por su tiempo muy bien Ana Julia muchas gracias muchas gracias Yasmina no sé si tiene alguna palabra final pero yo sé que también tenemos una licenciada de mercadeo también ahí que pues también podría compartir a que Yasmina bueno un punto que voy a tocar que dijo él todos los puntos están súper importantes y él dijo que hay que ser eficiente en todo el día lunes tuvimos una reunión con los pastores y él tocó el pastor Juan un tema basado en la Biblia que dice que a Dios le agradan las personas eficiente y uno hay que ser eficiente en todo si vas a hacer algo dar tu 100% en todo porque a Dios eso es lo que le agrada así como relacionarlo con el ámbito profesional cuando uno va a hacer algo hay que poner todo su empeño con pasión con entusiasmo porque te auto te auto llenas tú como das todo por la empresa con las personas que dan tu confianza para que vos labores ahí entonces creo que ese es un punto muy importante y también la motivación en los tres puntos que dio que en este tiempo hay que manejar ciertas habilidades es algo en lo que nosotras como líderes trabajamos con los estudiantes todos los meses motivándolos a que ellos aprendan inglés aprendan habilidades como la computación en todo excel powerpoint porque son habilidades que las van a tener por siempre y que le van a ayudar en todo el transcurso profesional de ellos entonces es algo que para mí para todos nosotros creo que consideramos muy importante y gracias por los consejos y los vamos a tener en cuenta excelente muchas gracias a Yarexa quiere compartir algo Yarexa no sé si ella quiere tiene una palabra o si no hola Yarexa buenos días espero que se convientan primeramente quiero agradecer igualmente con compañeras por el momento y el tiempo que nos han dado bueno más que todo a mí me gustó un poco sobre lo que es enfocarnos en metas medibles ya que somos jóvenes y a veces nos proyectamos que quiero esto quiero lo otro tantas metas que a veces nos ponemos pero lo importante como decía Fernando es que aunque sea una pero que sí la lleguemos a cumplir poco a poco muy bien muchas gracias excelente Fernando no sé si tiene algún comentario final pero de mi parte quiero agradecerte muchísimo por tomar tu tiempo por haber compartido con nuestros jóvenes en Nicaragua y para que tú sepas muy bien todos estos jóvenes tienen de comunidades muy pequeñas algunas de las comunidades hay 20 personas 50 personas 200 personas creo que la comunidad es más grande ahí que es Trujillo 500 personas son personas que jóvenes que de verdaderamente están dispuestos a dar todo lo que ellos tienen para superar sus vidas y yo creo que un día estos jóvenes van a hacer los cambios positivos que Nicaragua necesita y estos jóvenes yo tengo la confianza que ellos van a a superar el estudo de vida tratar de reducir la pobreza en Nicaragua a través de sus habilidades y como tú pudiste ver Fernando se desempeñaron muy bien son jóvenes inteligentes con mucha capacidad lo único que ellos necesitan son recursos necesarios para poder salir adelante y muchas gracias Fernando por tu tiempo si tienes algún comentario final para cerrar te lo agradecería no muchas gracias Roger por supuesto realmente lo más valioso y más en los tiempos actuales es el recurso humano la gente que esté comprometida que tenga las capacidades pero sobre todo las voluntades y ustedes van encaminados hacia eso entonces no olviden lo valioso que son cada uno de ustedes y que tienen un propósito en esta vida y es importante que ese balance y esa visión que ustedes vayan haciendo de su vida vayan haciendo un efecto positivo en toda la gente que lo rodea sus amigos su familia sus maestros sus mentores pero es importante que no perdamos ese rumbo porque es el que a final de cuentas nos va a poder hacer llevar a las metas que queremos pero más importante todavía a poder generar bienestar y poder hacer un círculo de valor que no tenga fin entonces por favor no dejen de hacer lo que están haciendo y dedicarle lo más que puedan de su ímpetu recuerden que entre más joven más energía y es importante que aprovechen esa energía y que la canalicen para poder llevar a cabo todas las metas que ustedes tienen yo lo único así como algo final nada más les quiero dejar una liga en donde pueden encontrar más información de mí y también mi correo si tienen alguna duda o algo se los estoy mandando por el chat con toda confianza ahí está el correo electrónico y ahí está la página y pues no me queda más que darles las gracias por esta ventana por esta oportunidad y desearles todo lo mejor en sus estudios y en su trabajo también muchísimas gracias Fernando te agradezco muchísimo por tu tiempo y bueno me fue una gran bendición de poder compartir contigo de nuestro de nuestro equipo de Nicaragua de nuestros estudiantes y te lo agradecemos muchísimo desde el fondo de nuestros corazones y gracias por compartir y traer esta información a jóvenes que como pudimos ver que les encantó y esperamos que en el futuro podamos tener más profesionales como ti de México o de otros países no sabemos pero el Señor Dios sabe donde tenemos esos recursos que están dispuestos a compartir muchas gracias muchas gracias a Ana Julia Yasmina Yarixa muchas gracias a todos los jóvenes por venir desde muy largo de sus comunidades a poder escuchar a escuchar a nuestro gran colega Fernando y bueno muchas gracias a todos muchas gracias Fernando que tenga un día excelente y que Dios te bendiga a ti y a tu familia igualmente muchas bendiciones a todos muchas gracias muchas gracias que Dios los bendiga y tuve la oportunidad de convivir con los jóvenes de Just One Opportunity y la misión de esta noble institución que tiene en sus orígenes la voluntad de Roger Orozco un buen amigo mío de apoyar a jóvenes promesas de nicaragua y les platico un poco de la misión es romper el círculo de pobreza en las villas remotas de nicaragua a través de llevar a cabo de manera práctica el amor de cristo el enfoque de just one opportunity es la evangelización la educación y atender las necesidades de manera práctica la organización ha estado trabajando en 18 villas remotas en lo que viene siendo todo el país de nicaragua hoy en día trabaja con seis pastores y con líderes de 18 comunidades tienen alrededor de 60 estudiantes que han estado apoyando y que reciben becas e incentivos para lo que viene siendo preparatoria y educación universitaria esta organización les recomiendo que conozcan más sobre ella y los enlaces estarán en la descripción de este vídeo muchas gracias give us a like about this video and subscribe to the channel thanks again and see you soon